Una mujer a la que le persigue la tragedia desde su nacimiento, con una vida de complicaciones y alegrías, esta es la historia de Elizabeth Jostar, mejor conocida como Lisa Lisa. Este vídeo contiene spoilers de las dos primeras partes de JoJo's, quedáis avisados. Elizabeth nació en diciembre de 1888, sus padres compraron billetes de barco para partir a América, lo que no sabían estos, es que iban en el mismo barco que Jonathan y Irina Jostar, quienes estaban siendo perseguidos por Dio Brando. Algunos pasajeros fueron convertidos en zombies, y empezaron a comerse a los demás, no sabemos lo que pasó con su padre, pero su madre intentó escapar, pero fue asesinado por un zombie al caer por unas escaleras. Jonathan, que recordaba como su madre también le protegió con su vida cuando era un bebé, le pide a Irina que por favor le deje y proteja a la niña. Irina se mete con la niña en el ataúd donde vino Dio, que es a prueba de explosiones, haciendo que ella y Elizabeth fueran las únicas supervivientes de la destrucción del barco. Bueno, vale, vale, tú también te salvaste Dio, tú también. Al final, el ataúd fue recogido cerca de las Islas Canarias. Luego de unos años, el maestro del jamón, Straizo, se hizo cargo de la niña, entrenándola en el jamón hasta que cumplió los 18, cuando éste le dio el objeto más valioso del mundo, la piedra roja de Ahá, una gema que tenía que proteger con su vida. Tiempo más tarde, se casó con George II, convirtiéndose ella en una Jostar. Luego de varios meses, tuvieron un niño al que llamaron Joseph, pero el drama volvió a la familia. Un zombi de Dio sobrevivió todo este tiempo, convirtiéndose en un oficial militar de alto rango. Todo esto porque George trabajaba como piloto en las fuerzas aéreas británicas. George no estaba entrenado en el jamón, así que el zombi lo asesinó en venganza por Dio. Elizabeth, al enterarse de esto, se despidió de su familia, le dio un beso a su hijo y marchó al cuartel general. Con un solo movimiento, partió por la mitad al zombi, vengando a su esposo. Para su desgracia, un oficial andaba por la zona y lo vio todo. Creyendo que Elizabeth cometió un asesinato sin saber que el comandante era un zombi, el ejército difundió la noticia del crimen y Elizabeth se convirtió en una fugitiva. Speedwagon y su fundación le ayudó a borrar todo rastro de ella. Se cambió de nombre a Lisa Lisa y se escondió en la isla Aersuplina, en Venecia. No volvió a saber de su familia desde ese día. Trabajó en secreto con Mario Zeppeli, el hijo de Wilantonio, para encontrar la manera de detener a los hombres del Pilar. Pero Mario murió protegiendo a su hijo, así que Lisa Lisa se convirtió en la maestra de Caesar. Con el paso del tiempo, los pillermen despertaron, y su hijo, Joseph Jostar, estaba involucrado en todo esto. Caesar lo trajo a Venecia para que entrenase mejor en el jamón, y así poder vencerlos. Disfrazada de gondolero, cerca de los canales, reconoce al instante a Jojo, y hace lo que haría una madre luego de pasar mucho tiempo sin ver a su hijo. Darle una paliza para probar su jamón. Ay, lo que hace el amor maternal. Y aunque esté impresionada por su potencial, nota su falta de entrenamiento, y le pone una máscara especial para respirar. Lleva a los dos jóvenes a la isla, para someterlos a la prueba más difícil para un usuario del jamón, el Pilar que asciende al infierno. Observándolos desde arriba, ve como Caesar lo intenta poco a poco, pero Joseph usa todas sus tretas y trampas posibles para escalar lo más rápido que pueda. Lisa Lisa la regaña por esto, y no tiene piedad con él. Al final, los dos logran subir, pero Joseph quiere hacérselas pagar a la maestra. Esta le da un vaso de agua del revés, y Jojo se percata que ha mejorado con el jamón, así que cambia de parecer, y agradece a Lisa Lisa la elección. Le presenta a dos maestros del jamón, Loggins y Messina, con los que entrenarán durante los meses que les quedan. En una reunión, Lisa Lisa les enseña la Piedra Roja de Aja, y su tremendo poder solo con darle un poco de jamón. Jojo le plantea por qué no destruirla, y así los Pilar Men no la tendrían nunca. Pero Lisa Lisa le advierte que si hacen eso, luchar contra ellos será aún más difícil. ACDC se ha infiltrado en la isla, ha matado a Loggins, y se enfrenta a muerte con Jojo, quien logra vencer al Hombre del Pilar, no sin antes alertar a toda la isla. Al día siguiente, Lisa Lisa se va a tomar un baño relajante, mientras espera que Joseph termine de entrenar. Al instante, ve que la Piedra de Aja ha desaparecido, y se percata de que su asistente, Susikyu, está actuando de forma extraña. ACDC ha tomado control del cuerpo de Susikyu, y ha mandado la Piedra hacia sus compañeros. La ataca aprovechando que está desnuda y vulnerable, pero Joseph entra a la habitación corriendo para salvarla, porque para nada estaba espiando por la puerta, y junto con Cesar, logran matar a ACDC y salvar a Susikyu. Bajo la hipnosis del jamón, logra leerle el pensamiento a la chica, y descubre que la Piedra está yendo ahora mismo hacia Suiza. Así que cogen un coche para interceptarla antes que los Pillar Men. Pero el ejército nazi se les adelantó, y Strongheim tiene ahora la Piedra. Pero como es el único nazi buena gente, los invita a su estal para que descanse. Kars llega por la noche, e intenta hacerse con la Piedra sin éxito, gracias a Jojo y a Cesar. Siguiendo la dirección del paquete, llegan a un hotel abandonado donde se reúnen los Pillar Men restantes. Cesar, ansioso de venganza, marcha solo y enfadado junto con Messina para matarlos. Seguidos más tarde por ella y Jojo por si pasa algo. Y algo pasó, porque oyen golpes y sonidos de lucha dentro del hotel. Pero cuando llegan, la pelea ya ha acabado. Joseph recoge el pañuelo, el anillo con antídoto y el último jamón de Cesar. Ven que Zeppeli ha sido aplastado por una roca, y aunque intenta mantener la compostura, cae de rodillas llorando por la muerte de su estudiante, al que él la consideraba como una madre. Mientras de fondo, Jojo también llora por su amigo. Ambos se recomponen de la pérdida, y se adentran en el hotel, llegando a un pasillo donde les espera un vampiro capaz de sacar pinchos del cuerpo. Lisa Lisa no está para gilipolleces en estos momentos, así que despacha al vampiro en cero coma con su bufanda. Buf, Dios no hubiera dudado nada con ella. Lisa Lisa logra engañar a Kars, haciéndole creer que si los matan, la piedra roja explotará debido a una bomba de tiempo que ha colocado. Claramente esto es una trola, y negocia con Kars dos batallas, una entre Joseph y Wamu, y la otra entre Kars y ella. El Pilar Ben acepta, y manda a Joseph a por la piedra. Cuando Jojo va por ella, se ríe de la mentira de Lisa Lisa sobre la bomba, pero al buscar la piedra, encuentra una foto antigua de hace 50 años, donde salen su abuela Erina, el tío Speedwagon y Straizo portando un bebé. Extrañado, al volver, le enseñan la foto a Lisa Lisa, y esta le revela que ella es el bebé de la foto. Como buen matemático que es, Joseph no se cree que la maestra tenga 50 años. Lisa Lisa y Kars observan desde lo alto la batalla entre Wamu y Joseph, al final con la victoria de este último. Al llegar su batalla con Kars, este no tiene el honor de Wamu, y la apuñada por la espalda, luego perforando su pie y colgándola desde muy alto, haciendo que Joseph la sostenga para que no caiga. Afortunadamente, Speedwagon, Smokey, Stroheim y su ejército llegan para ayudarles. Joseph logra salvar a su maestra, pero se va corriendo con la piedra roja mientras Kars, en su forma definitiva, lo persigue. Deja a Lisa Lisa a cargo de Speedwagon, y este no puede creer que Jojo vaya a morir sin saber que ella es su madre. Tras la batalla final de Jojo con Kars, todos creen que ha muerto sacrificándose para matar al Pillar Man. Lisa Lisa llora en el funeral de su hijo, al que jamás volvió a darle cariño ni decirle que era su madre. Pero para sorpresa de todos, Joseph seguía vivo el hijoputa, es que es inmortal el cabrón. Todos rompen a llorar aún más, incluida ella. Elizabeth le revela a Joseph que ella es su verdadera madre, y aunque no vemos la reacción de Jojo, seguramente puso esta cara al recordar todas las cosas guarras que dijo e hizo con ella. Jojo's Incest Adventure. Junto con su hijo y su nuera, parten a Estados Unidos, donde se vuelve a casar en 1948 con un guionista de Hollywood. Y para Stardust Crusaders, la parte 3, justo en los primeros momentos, Joseph hace mención de su madre delante de Jotaro, contándole que fue ella quien le habló de la marca en forma de estrella que tienen los Jostar en la espalda. Seguramente para esta parte que transcurre a finales de los 80, Lisa Lisa tenga ya como unos 100 años, pero si sigue con la tendencia de verse joven pese a su edad, haciendo cálculos matemáticos, pues se vería como una mujer de 55 años. ¡Oh my god! Este por mí, Lisa Lisa Sensei. Y hasta aquí el vídeo de Lisa Lisa, mi waifu de Jojos, hasta que Jolín le arrebató ese puesto. ¿Qué opináis vosotros de la maestra del jamón? Hacedmelo saber en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, como vosotros sabéis, dadle un buen me gusta, suscribiros a los que no lo estáis, dadle a la campanita para que os avise del nuevo vídeo, y sin más me despido. ¡Chao!